Hola amigas y amigos como están todos ustedes hoy me imagino emocionado contento porque vamos a comenzar otro programa más cocinando con otro más sin secreto porque sin secreto porque vamos a dar todos los secretos que ustedes necesitan y quieran saber de la cocina hoy también quiero aparte de dar las gracias a todas esas bellas personas que están llamando y por teléfono las todas las mensalías de texto las personas de colombia un beso y un abrazo a todos ellos al canal espectacular nos han dado súper emoción todos los comentarios que han hecho sobre nuestro ser gracias al equipo que tenemos recordándoles nuestros correos nuestros facebook todo lo que tenemos para participar y nuestro teléfono 0 4 14 2 6 5 4 2 36 y el de la escuela para que se llame y a ver qué es lo que hay de curso que es lo que estamos haciendo 484 15 7 7 4 8 4 15 7 7 y bueno para no darle más larga quiero presentarle a un chef primer principal gran amigo mío compañero de hace años está medio nervioso el casino habla tiene una liga de 8 maracucho yo tengo la gomaca que es 8 maracucho y caraqueño de verdad que para mí es un gran placer estar con mi amigo el chef marco 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 pero tiene esa mano oye pero eso parece una pared de hielo a tener que soltarlo para que la mamá de empezar le al aire no te preocupes marco normalmente tú has estado anteriormente conmigo también en programas de televisión y hoy está participando conmigo para mí es una emoción tenerte que se haya venido volando de maracaibo vino volando llegó esta mañana tempranito ahí está extranuchado pero si lo ven así medio nervioso porque está llegando de viaje y mire cómo cómo está eso para allá por maracaibo mucho frío todo bien mucho calor ah yo pensé que era mucho frío como que es la ciudad más fría porque es la más fría porque es la tierra del sol amado no tanto eso no tenemos el aire acondicionado que te queda el sol amado tierra del sol amado así que el aire acondicionado que donde tú te metes está prendido por todos lados pero la verdad que es bueno que estés acá y vas a hacer una receta facilita y sencilla que es una pasta corta con champiñón y tocineta y tocineta muy buena porque realmente cuando estamos en la escuela él hace la pasta es especialista también en arroz lo voy a traer próximamente con un gordon blue que hace espectacular cuando estuvo trabajando en un hotel en maracaibo no vamos a la cuña pero muy conocido en maracaibo era especialista en ese en ese cordón yo creo que nunca se me nunca se me olvida que que me dio un oye si tú no sea espectacular hasta el sol de hoy no tengo mío cada vez que llega le digo mira marco está con el club bailo prepara lo importante que te va a soltar ahorita hablando porque yo sé que una persona que habla mucho mira está lo bueno es que a él le llamamos con cariño le hicimos carpetica porque porque es el que hace los costos en la escuela y él trabaja en alimento y bebidas gente alimento y bebidas ahorita sus alumnos pues ya estoy viendo que te están mandando tus mensajes tiene tiene gente y dice que no ha dado tu teléfono cualquier información que pueden hacerle al marco 0 4 24 6 3 1 4 4 3 8 0 4 24 6 3 1 4 4 3 8 donde él va de información de sus cursos y todas las preparaciones que ha hecho los ingredientes hoy son fácil y facilito estamos trabajando pasta pasta corta que trabajamos caracol medio kilo champiñones champiñones lo tengo por acá pero podemos dejar aquí que te digo ya yo ya yo lo voy ganando champiñones cebolla redondita bien cortadita que la maleta ahorita pimentón vino blanco fécula de maíz crema de leche sal y pimienta al gusto es una receta facilite para que cuando ustedes tengo que terminando el programa con ese que le estoy recordando que de martes a viernes a las 11 de la mañana estamos por esa bella pantalla de este familia para que para Están los todos pendientes Pendientes todos los días Porque siempre vamos a hacer Algo diferente Y el domingo a las 11 de la mañana Pendiente la repetición Que vamos a tener En uno de los programas ¿Qué vas a hacer ahorita Marcos? Comenzamos cortando la tocineta Ajá Vamos a cortar Imagínate Va corriendo ¿Sabes que todo el mundo quiere Aprender a cortar como corta el ches? Yo le digo que eso cuesta bastante Cuesta mucho los dedos ¿Verdad? Sí Sí Hay que cortarse varias veces primero Ah gracias a Dios Yo no me he cortado ninguna vez ¿Qué decir? Que soy un mal cocinero No, no, no Esos son los cortes Porque eso es lo que después Vamos a llevar a sofreír Sí Ok Eso es cortando la tocineta Aparte que ya tenemos Ya la tocineta cortada Está rebanada Y luego la cortamos Ajá Vamos con el pimentón Con el pimentón Primero vamos a hacer igualito Que el corte de la tocineta Pues voy a decir algo más Que no me preocupen No creo que se lo haya Oye Yo tengo que ver Ahí Ahí está moviendo Vean que Ya tengo aquí Mira Ya tengo aquí Esto caliente Mira, mira, mira Lo caliente donde vamos a colocar la pasta La pasta Donde vamos a colocar la pasta Para la cocción Lo bueno que aquí está con suficiente Agua para el vapor ¿Verdad? Con suficiente agua Que vamos a hacer algo fácil Si tú quieres me da la pasta Y yo te lo voy colocando Porque así como a millón que vamos Yo creo que ya en el segundo espacio Nos vamos y dejamos un espacio limpio Pues algo bueno Yo voy a colocar acá arriba Con el vapor Para que usted escuche Voy a colocar primero Con el puro vapor La pasta Mientras que Marca está haciendo Su preparación Su corte A la juliana Y ya sabe que estamos próximamente Con los cursos De chef de pastelería Chef de cocina Tenemos el de panadería El de repostería Para que ustedes se comuniquen Por el 484-1577 Ahí llaman ustedes Que tienen toda la información De los cursos Que estamos realizando Vean ustedes Que ya Marca Ya hizo todos los cortes Miren Ya estamos listos No ha pasado Ni el primer experimento Y ya Entonces Mejor no vamos de vacaciones Ya Tú estás rápido Marca Casi no hablas Pero trabajas muy rápido ¿Verdad? Claro Es decir Mira como está Todo asustado Bueno Mientras que yo Voy hablando con él Para sacarle alguna palabra Para que no me haga todo esto Tan rápido Y me queda algo Para los otros experimentos Porque yo digo Que primero estoy súper emocionado Porque tengo A este gran compañero De verdad Que para mí Bueno como le dije al principio Una bella persona Pero para que la gente sepa Quién es Marca Que si no No lo freno en comerciales Y ahorita llegamos Señora No vamos Y cuando estén me ven caminando Para allá A sentarme Iba a millón Esto sirve para estar Damas Que están Tienen que ser rápido Sí que estén rápido En la cocina También hay caballeros Que cocinan rápido Porque le va a llegar la comida A las cosas también Eso no tiene que ver Damas y caballeros Para que no pierda tiempo Sí Pero es que Es un récord Es más Yo dije Nos quedamos Ya no me queda nada Para el tercero Pero no Con calma Vamos al teléfono de Marcos 0424 631 4438 Para que se comuniquen con él Le digan cuáles son las restas También que él tiene fácil Eso sí Cuando él empieza Habla por teléfono No lo para nadie Entonces quiero decir Que le doy chance Para que ustedes hablen con él En este momento Están apareciendo Nuestros teléfonos De la escuela El Facebook Acuérdense que Estamos por Instagram Chef Otto Martínez Por el Facebook Chef Otto Martínez Le dan en el Facebook Me gusta Chef Otto Martínez Le dan me gusta Que ahí inmediatamente Entran al Facebook Y tenemos también Nuestro teléfono de la escuela 484 1577 Y algo muy importante Sabes que estoy Dando diosequio Para el mes de noviembre Estamos dando diosequio Una cocina Y damos otro regalito Pero esa es la principal Sorpresa Esa es la sorpresa Esa es la sorpresa Ay habla Marcos Esa es que no hablaba Esa es la sorpresa Que vamos a tener Que vamos a estar Bien chévere Para que la gente Esté participando Pero tiene que inscribirse Por mensalidad de texto De lo contrario Esa es la entrada Y ese es el pago Primer nombre Primer apellido Y todas aquellas personas Que también están interesadas De escuela De pastelería De repostería Todas aquellas personas Que quieran participar acá Están las puertas abiertas Para que hablemos Me llaman y cuagamos Bueno Vamos a hacer hoy Que hemos terminado La primera parte Que fue la pasta corta Pasta corta Con champiñones Y tocinitas Ok Tenemos la pasta Que ya están casi listas A ver Vamos a tocar aquí primero Porque si no No hay que más Ya están casi listas Tenemos champiñones Que ya lo cortaste La cebolla Que ya la cortaste El pimentón Que ya la cortaste No cortaste el vino blanco Porque está ya en la taza Porque si no también lo cortas Fécula de maíz Crema de leche Sal Y pimienta Correcto Ok Aquí tienes Caliente Voy a salir Porque es capaz Que cocine tan rápido Que hasta Me llevo por este Te voy a poner aquí La paletica de madera Y a ver que vas a hacer Aquí te doy el espacio Comenzamos ¿Qué vamos a hacer? Sofreír la tocineta Ok La tocineta Tú sabes que Pui Este es el sufrimiento Ahorita de Pui y Are Él lo puede leer En la tocineta Señor ¿Dónde está el señor director? Aquí está la paletica Que me gusta ¿Dónde está? Algo de emergencia Porque Voy a ayudar a Pui Se nos va a desmayar Y tengo que darle Respiración Entonces No 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 Quizás como esto Después hay que llenar De humilladis Que sale corriendo Bueno Ahí tenemos ya la tocineta Para ir salteando Ahora Le bajamos un poquito Más de llama O está muy temblada Yo como Conozco mi cocina Yo voy a bajar de aquí Porque no haya Allí está bajita Ya Ya le bajé Para que Este Ve como ya la pasta Está Mira Ya la pasta Está casi lista Va a estar bien 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 divino Va a estar Ya Ya el olor que da La tocineta Va a estar Y sobra Para Dar Ese sabor Y ese sazón Aparte de eso ¿Qué más le vamos a colocar ahorita? Ya le vamos a agregar La cebolla Y el pimentón Ajá Te lo coloco acá Esa el plato Te voy a Ahí voy a colocar La cebollita Te oye Pimentón Si está bien ¿Verdad Pui? Ah bueno Menos mal Pero mire Te la ligaron Con la tocineta Ahí sí Lo matamos ya Y a ustedes Estén muy pendientes Porque vamos a estar Próximamente Con unos invitados Tan especial Que van a Participar con nosotros Quiero mandarle un beso Y un abrazo Bien grande A Neida Perdomo Que es una de las Gran compañera Cantante Número uno Cantante De que Me acuerdo que Amador Benayal Le puso La primer Conta como La primer Se me miró Y era de América Y de verdad Que para mí Una emoción De que ella También llegase A participar Conmigo Ella No es A la cocina Pero vamos A hacer algo Ya sabe Neida Te estoy Comprometiendo Después que me llame Y me dice Otra Te voy a ahorcar Pero no importa Con cariño Y ¿Qué vas a Le agregamos La margarina La margarina Y otro compañero Que también Que sí Ya me confirmó Que quiere participar Conmigo Este compañerito Cantante Bien chévere Como es Cheo Valenzuela Y Joseito Miranda Son grandes Salseros De Venezuela Bueno Vamos a ver Quienes van a estar Viniendo Tienen que estar Ustedes pendientes En esa pantalla Ahí ya la acabé Colocado ahorita Un poquito más de fuego Ahora le subimos Más de fuego Sí Oye pero Mira Esta es de esta Viste Marco Para que sepa Y esta es de esta Que te la voy a bajar Porque si no Se nos va a poner La pastatura Digo perdón Chicloser Ve que ya agarrando Está agarrando Ya está agarrando Saborcito Tiene un olor espectacular Le daba un toquecito De sal ¿Qué más le va a colocar? Le agregamos sal Pimienta Eso No le coloque mucha sal Porque si no Mira se nos va Se nos va Ahí está la pimienta Ahí tenemos ahí Para que le coloque la pimienta Los champiñones Se las voy a colocar Casi a lo último Ahorita le agrego Los champiñones Ok Usted sabe que la cocina Si entonces yo mando Entonces él también En la cocina No podemos trabajar los dos Porque la cocina Es como el matrimonio ¿Verdad? ¿O es mentira? Sí ¿Cómo que sí? Oye pero Ya habló otra vez No, no Pero lo bueno Porque ya ha hablado Bastante Gracias No me tiene nervioso El señor directo Me dice Oye pero te veo Hablando a millón Digo pero qué culpa Si Marco casi no habla Pero vea que queda Muy espectacular Los colores que queda Ya aquí tenemos Por si acaso La crema de leche Tenemos Pequecitos Tenemos todo lo que Le vamos a colocar Te he colocado Todo esto por aquí cerquita Y el vino Mira Pero no ¿No pasa Un traquito o no? Sí Un traquito Ah Después se acostumbra Uno aquí al aire Tiene buen Buen aroma Tiene muy buen aroma Ya saben Les quiero recordar A todas Y a todos ustedes Que estén muy pendientes Para Que tenemos Esa preparación Tan especial Que voy a tener Con mis queridos amigos Los artistas Mira levanta un poquito Aquí al lado Para que Maive vea Lo que estás haciendo ¿Sí se ve bien ahí Maive? Vea que agarra Va agarrando aroma Y que muchas personas Me han llamado De la escuela De chef De panadería De cocina De repostería Sería así Llámenle 4-8-4-15-7-7 O por las páginas Que están apareciendo Ahorita por las redes Que ahí están Le damos la crema de leche Ajá Le damos la crema de leche Y ahí haciendo ya La preparación de la salsa Ya Pero si no va a quedar Algo para el otro segmento ¿Verdad? Sí Todavía queda Oye De verdad que Este ha sido una receta Millón Pero vamos a hacer una cosa Como queda este poquitico Aquí yo voy a tener Que atravesarme Porque si no Nos vamos a quedar Sin nada Para el tercer segmento Ay ¿Y después qué vamos a hacer? Gracias a Dios Mire yo he respirado Aquí Yo he rezado Que me quede algo Para el final Bueno sí Mirá Llegamos al final Gracias a Dios Pero llegamos Verás Poco a poco Pero llegamos Lo importante Que el chef Que nos está acompañando Hoy El chef Marco Ahorita ¿Qué le va a colocar Marco Para hacer la información? La maicena diluida En agua Ajá Va a colocarle Para que le dé Un espesor A la salsa Ajá ¿Y qué más le vas a colocar? Quesito Como viste Que ya ha colocado Le vamos a agregar Viste mire Ya va Ya va Que no No debo de ir muy rápido No no Ahora no te va a estar lento Porque ahora estamos Para el final Ahora tengo que correrlo Ajá Está quedando Le vas a dar un toquecito Mire que le cola Un toquecito de queso Sí Un toquecito de queso Para usar Ajá Eso es para que le dé Un poquito De aroma y sabor Sí Buenísimo Ajá No se te vaya Después a espesar demasiado Después dice Que es culpa mía Ve que ya le está llegando Al punto Cualquier información Que usted quiera saber De esta preparación Y cualquier otra preparación Que usted quiera saber Del Che Marco Valera 0424-631-4438 0424-631-4438 Ya tenemos la pasta Previamente cocida Ajá Bien Nadie la va a colocar Ah Yo te voy a agarrar aquí Por si acaso Tranquilo Ya colocamos una vez la pasta Si queda un poquitico más Ahora para Puy Que no come con tocineta Dejale ahí ese poquitico Que sea Si no es después Puy no le puede gustar Tranquilo Porque yo estoy pendiente Nuestra información Por todos los correos Que tenemos Facebook Instagram Estamos en Instagram Chef Otto Martínez En Facebook Chef Otto Martínez Le dan me gusta Que ahí estamos Volte un poquito Para este lado Miren Miren Está pidiendo para acá Para que voltee ¿Está bien ahí? ¿Está quedando chévere? Ah ok Mira Para quedar como va quedando Toda esa información Que ustedes desean De los cursos de cocina Pastelería Para la escuela de chef Por el 484-1577 Ok ya tenemos por aquí Ok Te voy a llevar acá Ahora servimos Pesa Pesa El 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 sartén ¿Verdad? Si pesa un poco Porque estás temblando Pero es normal O es el sartén Es el sartén Ah el sartén tiembla Yo voy a venir Este lo voy a apagar aquí Para apagarte la cocina Después Vamos a hacer acá Puy Te dejo Pero Sin pasta Ni nada De tocineta Un poquito de salse Tomate y mayonesa Que hay por ahí Que te tengo guardado Pero de ahí no te puedo dar más Porque te sabes que Ahí estamos Estamos claros Ya tenemos el plato de pasta Ahora lo Decoramos Le voy a recorrar los ingredientes Pasta Caracoles cortas Champiñón Cebolla Pimentón Vino blanco Fécula de maíz Crema de leche Sal Y pimienta Al gusto Esto para ir teniendo Ya tiene Todo a la mano Oye pero Ya está listo El plato de pasta está listo Bueno hasta luego Mucha gente de este conocido De verdad Oye Ale Ya es lo que me Ya me falta Mira que queda Espectacular Como quedó este plato Vamos Ya voy dándole Poco a poco Como no da chance Con un tiempito Para poder hablar Porque ya veo Que esto es a millón Antes que se enfríe Vente Vamos a hacer Una pequeña degustación Y vamos a ver Que es lo que vamos a degustar Lo que veo que hiciste Es un plato rápido Pero ahí fue Si Ahora le vas a colocar Que eso Le agregamos Un quesito Pero el resto El queso Me lo dejan ahí Me lo dejan ahí Porque si yo Si soy amante Al quesito Parmesano Y entonces Oye está bien Oye Un plato fácil Vamos a hacer algo Vamos a recordar Vamos a recordar algo Aquí rápido A las personas Lo que hiciste A ver que fue rápido Agarraste Salteaste Los vegetales Cocinamos Al dente Los caracoles Luego Ya teníamos Cortado La tocineta La cebolla La cebolla Y el pimentón Los champiñones Primero Sofreí la tocineta Luego le agregué La cebolla Y el pimentón Luego margarina Salpimenté Inmediatamente Le agregué Los champiñones Y la crema De leche Lo dejé Por un espacio De unos 3 minutos Y luego Le agregué La La fecula De maíz Disuelta en agua Pero vean que Te vean que Es algo rapidito Algo fácil Te vean que eso Fue cortar Saltear Y hacer Porque a veces Hacemos una pasta Y creemos nada más Como que tenemos Salsa De tomate Y tenemos una mayonesa Y hacemos una liga Y hacemos todo rápido Bueno Tenga aquí En el gusto De cada quien Pero ya te sabe Que con vegetales Salteados Vean ustedes Que está recién hecho Rapidito Se ha hecho volando Es más Yo estaba diciéndole Bueno Nos quedaremos ya Nuestra mente Nos quedamos tranquilos Porque ya no vamos a hacer más nada A todos ustedes Tengo que Darles las gracias Ya que para mí Fue un placer Igual De verdad Vamos a quitar aquí Para que se va a degustar Ahorita conmigo Porque si no Entonces Imagínate Marco Entonces vamos a comer Sobre la Sobre el Sobre el Vamos a degustar No no Pero ahorita Ya tiene Ahora si tiene hambre Ya Ya estamos Ya estamos llegando al punto Estamos llegando a casi A las 12 y media A las 12 y media Son las 11 y van a ser las 11 y media Pero de verdad te digo Marco En el nombre del canal Y de todas Las personas que nos apoyan De todas esas personas Que están pendientes De que estamos haciendo De que estamos trabajando De que estamos realizando Estas recetas tan rápidas Y sencillas Porque son rápidas Y fáciles Gracias a ustedes Por la oportunidad Y nos veremos En otro programa Ay pero por fin Bendito sea el señor Que Marco habló Yo pensé que no hablaba Pero yo Yo realmente Lo que puedo hacer Aunque sea Puedo brindar Antes de gustar la pasta ¿Verdad? Porque quiero Dándole para Para recordar aquí Porque ya estamos Como que faltan 5 Para las 12 El año esto ya no va a terminar Porque ya venimos con Navidad Darle todas las gracias A esas bellas personas Que están detrás de Cámaras Y siempre recordándoles a ustedes Que los alimentos Son el amor de Dios Hecho en comida Chao Salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias!